Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palamo junto a Mario y Alberto Kempe. Es un día especial. Hoy se juega por la Copa. El cruce que hoy nos prepara el fútbol. ¿Quién es la Juve? Frente al Real Madrid. Este es el equipo titular de la Juventus. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que... ¡Ahí está la ventaja! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Y al final de todo, tiro de esquina. Se viene y le va a pegar. Es un zapatoso. Le pegaste horrible, papá. ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! Marquísimo. Ha perdido la pelota. La pelota de Casemiro. ¡Entra el zona de peligro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Se está escapando y tan cerca de conseguir una enorme obra de arte, se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Pelota de Dani Alves. ¿Qué expectativas podemos tener en este jugador? Cuando un defensor se va al ataque, el mediocampista tiene que ir a esa posición. Si no, el contrario puede aprovechar esas oportunidades. La pelota de Casemiro. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Se viene el centro a la olla y peligro! La pelota que abandona el campo. ¡Y ahí tiro de esquina! El Pipe Higuaín. Quizás por acá encuentra la oportunidad. ¡Enorme! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ahí va el zapatazo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. El Pipe Higuaín. Pierde el control del balón. Balón para Karim Benzema. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le acaban de sacar la pelota. Marquisio. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Mario Manzoukic. Aquí puede haber una oportunidad. No hay ya como tocan la pelota más mixta que baile. Marcilo. Jaime Rodríguez. Se acerca zona de ataque. Ha perdido la pelota. Alejandro. 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 Higuaín. Frente al arco. Tocan, tocan. Tiqui, taca. No hay espacio. Mamita. Qué toqueteo. Marquisio. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Cristiano Ronaldo. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Buen anticipo de los del fondo. El pipe Higuaín. La pelota de Casemiro. Va de nuevo con la entrega de su compañero. Buscará hacer daño con este tiro libre. Ahí va el tiro libre. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Buscaba metirlo ahí, clavarlo en el ángulo. Y se le ha pasado por poco. Ya puede relajarse el arqueiro. Esa falta se ha ido por encima del travesaño. La pelota de Casemiro. La pelota de Casemiro. La pelota de Casemiro. Cristiano Ronaldo. Transporta la pelota a zona de ataque. El árbitro le suma tres minutos más al partido. El resultado de estar bien parado. Intercepta el balón. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? El árbitro que muestra la amarilla. Y me parece que sin discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. Bien resuelto ese servicio. Está y le va a pegar. Ahora se ve en el córner. Manzuki. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este cero a cero. Ahora con el partido igualado. La tarea de los técnicos de intentar generar una diferencia. Ahí están los tíos. Y está todo listo para que se realice el cambio. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Modric. Eso es. Así como se mueve. Está para pegarle. Se ha cruzado oportunamente. Higuaín. Le saca la pelota que sigue libre. Cristiano Ronaldo. Lleva la pelota a zona de peligro. Y ahora, ¿qué pasa? Un córner para prolongar el ataque. Llega y comete la falta. Le pega de lejos y lejos se va la pelota también. Uno dice que hay que pegarle de afuera del área, pero de esta manera no, ¿no? Se ha equivocado el traslado. Entra el jugador y quizás tenga una. Muy buena pelota entre líneas. Higuaín. Gol. El pepita lo hace Higuaín. ¡Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo. Pierde el control del balón. Enseguida se va a producir el cambio. Al ladito de la línea, para entrar. Cristiano Ronaldo. Frente al... Rápidamente el árbitro que frena las acciones para que... ...puedan atender al jugador en una, me parece, medida acertada de su parte. Que salga en la asistencia porque ese jugador se duele demasiado. Vamos a retomar el encuentro. Tras la lesión será, recuerden, un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tire la pelota y que se la regalen a la vez contraria. Le queda todavía media hora el compromiso. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Epa! Este es buena. Le va a pegar. Ha sido un vuelo espectacular. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Lo va a empatar ahora! Con tantas ocasiones que han tenido Marito, es hora que vaya metiendo una. Eso es lo que pensará el entrenador también, ¿no? Aquí puede haber una oportunidad. Se le escapado la chimbomba. Alexandro. Mario Manzukic. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. En 20 minutos se termina todo. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivocación ha sido mutua, pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Mira a Lempianic. Se acerca y crea peligro. Y hasta ahí llegó todo. Con lo contrario, se queda con la pelota. ¡Viva! ¡Viva! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Lo tiene, le puede pegar. Marquisio. Gigantesca tajada. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. ¡Quedera! Y el traslado que queda en un rival. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. ¡Ha perdido la pelota! Bien abierto para meter ese balón. ¡Sergio Robo! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! ¡Mala la entrega del balón! ¡No será tarde ya para este tiro libre! ¡Saca tarjeta amarilla! ¡Se jugarán tres minutos más en este partido! ¡Le pega y le pega bien! Creo que habrá que cambiarse botines. Se puso los botines cambiados hoy. ¡Le pegó espantoso la pelota! Mucho ojo que ya Lexi nos ha pasado la estadística definitiva de los disparos al arco. El que menos se hace al cabo al arco contrario es el que va ganando. ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡La pelota le llega como un peluche! ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con gato. ¡Y ahí está el partido! ¡Termina! ¡Se quedan con el título! ¡Miren el festejo! ¡Aplauden a la tribuna! ¡Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron! ¡Para poder conseguir este título! ¡Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados! ¡Enorme lo que han hecho! ¡Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio! ¡Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo! ¡Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro! Esta afición es pestante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. ¡Se alza la expectativa! ¡Se levanta el trofeo! ¡Ahí los tienen campeones! ¡Ahí están los jugadores mostrando el trofeo! ¡Aplauden a la tribuna que también los hinchas forman parte de este éxito! ¡Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo! ¡Los hinchas empujaban cuando mal lo necesitaban! ¡Los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él! ¡Ahí se ven a los jugadores!